Dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta perdieron la vida en un grave accidente que se presentó en la vía Buga Buenaventura en la vereda Punta Brava, jurisdicción del corregimiento de Yotoco. Como Jairo Bertulfo Castillo y Otoniel Saavedra, fueron identificados los dos hombres que perdieron la vida en un accidente de tránsito que se presentó alrededor de la una de la tarde en la vía Buga Buenaventura en el sector de Punta Brava, jurisdicción del municipio de Yotoco. En el lugar colisionó la motocicleta en la que se movilizaban los dos hombres contra la tractomula de placas SUVB090. Según información entregada por las autoridades, las víctimas mortales residían en los municipios de Buga y Yotoco. La emergencia fue atendida por la policía de carreteras. La causa del accidente es materia de investigación por parte de las autoridades.